Y si me miras como tú me miras, se van a dar cuenta Y ya no me abracen, me hacen los recreos, niña que tú inventas Disimula, mamá, pa' que esto dure, nena, disimule Disimule, nena, que yo no sepa na' Disimula, mamá, pa' que esto dure, nena, disimule Disimule, nena, que yo no sepa na' Ha pasado media hora y no saben de los dos Que hace una fresa como tú enredas conmigo No está rápido, empecemos dando besos Antes de que un desafío nos diga que nos vio Hay una tapita que ese médico no va a encontrar Y ahora estoy yo metido en un problema Estaba claro de que un día esto se iba a presentar Pero no es lo mismo llamar lo que ve lo llega No sé que vamos a diario, besos me da varios Ya hay un calendario, soy tú más necesario Se disfraza, niña buena Una blanquita con un cuerpo de morena